Vale gente, jugamos partido, jugamos contra el Rayo Vallecano y jugamos en casa, jugamos en Riazor, necesitamos la victoria como suele ser habitual y yo creo que vamos a poner a nuestro flamante fichaje, madre mía, tenemos una cantidad de gente lesionada y mala, vamos a poner a nuestro flamante fichaje que es Jesús Vallejo, por supuesto, vamos a quitar a Mesut Khan, Wilmer Flores, creo que vamos a quitar también a Wilmer Flores, vamos a meter a Sadik. Sadik Vallejo, Kaiki, Federico Sosa, vamos a meter a Ibal Morante, Giovanni Lo Cersos, Moljo, Facundo Pelistri, Ike Samuel y El Filete, tenemos a Zengizunder que está a punto de volver en 6 días, el loco Abreu pequeño en 3 días y Nico el cerebro en 1 día. Conclusión, tenemos jugadores muy tocados y se vienen, se avecina una racha de partidos importante porque nos ha tocado en Copa del Rey contra el Real Madrid. ¿Y Giovanni Lo Celso está? Ah bueno, claro, sustituyendo a Nico, claro, claro, claro. Vale, pues ese movimiento es interesante porque Giovanni Lo Celso cuando ha jugado, la verdad es que lo ha hecho de forma fantástica, fantástica ha sido un jugador que ha metido bastantes goles. Así que, venga, vamos al vestuario, vamos a decirle que confiamos en ganar el partido, como siempre. A ver, Peter Mas tiene la... bueno, yo me centro en mí, me centro en mí, el Real Madrid bajo, me centro en mí, me centro en mí y venga, y avanzamos, tíos son muy pesados los periodistas. Bueno, y primera ocasión, en el minuto 1, Giovanni Lo Celso con Iván Morante, Vallejo, el flamante, nos ha costado creo que 20 y algo, 25 millones. Facundo Pellistri, hace Ike Samuel, chuta, Ike Samuel, la saca Morro, queda a muerte y gol. Gol de Ike Samuel, minuto 1 de juego, gol de Ike Samuel, la intentó atrapar en primera instancia Morro, pero quedó el esférico muerto. Ahí está Jesús Vallejo con Facundo Pellistri, el ex del Manchester United, abriendo a Ike Samuel, uno de sus míticos boleones. El portero no lo ha atrapado y casi sin ángulo, la ha puesto a la cazuela. Primer gol para Ike Samuel, primer gol para el Deportivo de la Coruña en este partido. De momento vamos 1-0 y es raro que todavía no nos hayan metido un gol. Ya sabéis que jugamos con ese handicap de que siempre nos tienen que meter uno o dos goles. Ese es el reto, el mayor reto que hay en YouTube ahora mismo, ganar una liga cuando en todos los partidos te meten uno o dos goles mínimo. Ahí está Facundo Pellistri, Pellistri avanza, espero que con Jesús Vallejo las cosas cambie. Ahí está Sadik, el lateral se prodiga en ataque, se devuelve a Pellistri, la pone Pellistri, le queda Sadik. La cuelga a la cazuela, es Morro, madre mía. Dos rebotes y no hemos sido capaces de meter, no hemos sido capaces de meter un gol. Y ojo porque se viene falta directa en la misma frontal, ahí está el filete, vamos Fiete. Gol, gol del filete, minuto 11 de juego, Deportivo de la Coruña 2, Rayo Vallecano 0, gol de Fiete Arp. Vamos, vamos. Ahí está la repetición, muy cerca al portero, no sé qué ha intentado, ha hecho un poco el salto la rana. De momento vamos 2-0 señores, esto es increíble, es increíble pero cierto que todavía no nos hayan metido ningún gol. La saca Soriano, le queda Belsen, la gana Ibal Morante, ahí está Ibal Morante con Esmoljo, Esmoljo hacia Kaiki. El zaguero brasileño que progresa, de nuevo ibica Esmoljo. Sosa, Federico Sosa, el ex de Newells, retrasa hacia Kaiki. No me gusta nada cuando la máquina se mete en bucle, ahí está Sosa, la puede colgar, la puede poner, la va a poner, la pone al primer palo, filete, gol. Gol del filete, deportivo de la columna 3, Rayo Vallecano 0 señores. Minuto 14 de juego, estamos ahora mismo literalmente barriendo, literalmente al Rayo Vallecano. Creo que es un buen momento para bajar el ritmo, que vienen muchísimos partidos. Y va empatado el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. De momento empatan a 2. Ese resultado es muy satisfactorio. No ha acabado la primera parte y ya se han visto 4 goles en el Wanda Metropolitano. El Rayo Vallecano todavía no nos ha tirado ni una sola vez entre los 3 palos. Eso es muy, muy positivo. Vale, Morro, patado ni tente tieso buscando a Zlatanovic, la va a ganar Sadik. Sadik embolsa el balón, combina con Pellistri. Pellistri hacia Giovanni Lo Celso. Ahí está Ibica Smoljo. De nuevo Giovanni Lo Celso, Lo Celso cambia de banda, así que Samuel. Ahí está el canterano, Ibica Smoljo. Buen pase hacia Federico Sosa. Avanza el argentino, avanza el ex de Nigo, la pone atrás, Pellistri, gol. ¡Qué golazo! 4-0 contra el Rayo Vallecano. Señores, está empezando a ser un paseo militar. Está empezando a ser un paseo militar. Yo creo que podemos saltar la repetición. 4-0 contra el Rayo Vallecano. Una auténtica locura ahí encima. Si va pinchando el Real Madrid mejor. Giovanni Lo Celso la pone. Le queda Ibica Smoljo. Pues no me lo puedo creer, tío. Gol churro. Gol churro, pero ha sido gol. Ha ido Morro a por el esférico. Había un jugador nuestro, no sé qué jugadores. Ha impedido, en serio. Ha rematado Smoljo desde fuera del área. Ha sido Filete. Le ha molestado Filete al portero y el portero se lo ha tragado. Bueno, pues 5-0. Yo entiendo que la norma esta de que no puedes tocar a un portero en el área es mentira. Pero una cosa es eso y otra cosa es que le impidas llegar a la pelota. Pero bueno, de momento estamos acudiendo al Deportivo de la Coruña de una forma... O sea, al Rayo Vallecano de una forma exagerada. Lo Celso la cuelga y gol del Filete, tío. Esto ya me está empezando... No me gusta. Una cosa es ganar y luego es ganar sin cero, tío. Los chavales, los muchachos se lo están pasando bien. Pero... Vale, vamos a hacer cambios. Tenemos al Real Madrid por delante. Así que vamos a hacer cambios. Vamos a meter a Calla. Vamos a quitar a Ival Morante. Y podemos meter quizá... Wilmer Flores lo podemos meter de extremo. Que la otra vez que lo metimos de extremo metió dos goles. Metió doblete, además. Vamos a quitar a Pelistri. Y vamos a hacer un tercer cambio. Y vamos a quitar a Smoljo. Ahí está. Venga. Vamos a confiar en que puedan marcar la diferencia. De momento sí es a cero, tío. Es un auténtico paseo militar. Paseo militar ante el Rayo Vallecano. Pobrecicos, están... Los estamos... Como si fueran un trapo, tío. Los estamos vapuleando. Vale. Vamos a perder tiempo. Buscar... Buscar balón parado. A ver si conseguimos... Que de esta manera... El juego se vaya ralentizando. Y que los jugadores se cansen lo menos posible. Porque... Tenemos partido en dos o tres días contra el Real Madrid de Copa del Rey de cuartos de final, eh. Creo que es la vez que más lejos hemos llegado. Le queda el filete. Filete combina con Wilmer Flores. Progresa el colombiano. Progresa el lateral. Wilmer, Wilmer, Wilmer. Fuera. Chutazo de Wilmer. Fuera. 1 minuto 78 de juego. Hemos tenido el 7-0 en los pies de Wilmer Flores. Que yo no sé por qué. Cuando juega de extremo siempre genera ocasiones, tío. Es una cosa... La va a colgar el filete. Debería ser el que remate. Pero bueno. Falta... Falta de cuenca sobre Kaiki. Ha salido volando. Ha salido volando el zaguero brasileño. Pero literalmente... El árbitro yo creo que va a pitar el penalti. Y lo va a tirar Giovanni Lo Celso. Penalti señalado. Diría que es Giovanni Lo Celso el que lo va a chutar. Ahí está. Quizás el jugador técnicamente más dotado del equipo. Igual de Giovanni Lo Celso. El portero ni se ha tirado. 7-0 contra el Rayo Vallecano. Madre mía. Muy probablemente esta sea la mayor paliza que le hemos dado a un equipo en partido oficial desde que somos entrenadores del Deportivo de la Coruña. Madre mía. Qué paliza le hemos metido. A ver cómo vamos en liga. Vale. Pues hemos adelantado al Real Madrid que ha empatado a dos contra el Atlético de Madrid. Y estamos empatados a puntos con el Barcelona. Que ha ganado 4-0 ante el Celta de Vigo. Bueno. Ya vamos segundos. Lo cual no está nada mal. No está nada mal. Vale gente. Pues jugamos partido contra el Real Madrid. Jugamos en el Santiago Bernabéu. Es la ida de la Copa del Rey. Solo quedan 8 equipos. Y uno de esos 8 es el Deportivo de la Coruña. Tenemos creo que ante nosotros un equipo demasiado bueno. Para mi gusto. ¿Dónde está el bueno de Alan Franco? Ya ni me lo ponen tío. Es una cosa para mear. Y no echar ni una gota. Vamos a jugar con los menos habituales. Eso no significa que no queramos ganar el partido. Va a jugar Wilmer Flores, Sosa, Kaya. Nico e Ibica, Smoljo. Ivor Smith, Ike Samuel y el filete. Yo no quería que jugasen estos jugadores. Pero vamos a quitar a Galindo. Giovanni Lo Celso no puede jugar. Y el resto están en medio. Kaiki lesionado y estos 3 jugadores lesionados. Vale pues vamos allá. A ver que tal se nos da. Necesitamos la victoria para intentar seguir vivos en esta competición. Así que a ver. El partido anterior fue bueno porque no nos metieron gol con Vallejo de defensa central. A ver si en este pasa un poquito lo mismo. Vamos a decir que no esperamos otra cosa que no sea una victoria para mantener la buena racha. Y avanzamos. Kaiki se lo pierde debido a alguna lesión. Venga. Cuando me dicen que los dos equipos vienen en un buen momento. Normalmente nos han metido incluso goleadas. Pero bueno mira minuto 8 y no nos han tirado ni una vez a puerta. Esto es relevante e importante. Necesitamos darle un zarpazo. Bueno de momento hemos tirado 2 veces. Ninguna entre los 3 palos. Por una de ellos. Que no ha ido entre los 3 palos. Bien bien bien. Hombre si quedamos empate a 0. Quedaría todo muy visto para el segundo partido. Ahí está Wilmer Flores. La Pony por Smith. De nuevo Wilmer Flores. Segundo palo. Y que Samuel a sacar Rafa Varane. Le cae a Alan Franco. El ex de Independiente hacia Sosa. Y que Samuel. Falta de Dermilitao. Falta de Dermilitao. El árbitro señala penalti. Y lo va a chutar Fiete Arp. Vamos Filete tío. Por Dios mete gol. Ahí está el filete. El gol fuera de casa. Vale doble gol. Un gol. Del Deportivo de la Coruña. Gol de Fiete. Gol de Fiete Arp. Vamos. 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 No puedo decir otra cosa tío. Importantísimo. Importantísimo este gol. Minuto 35 de juego. Es una pena que a Eder Militao le haya sacado cartulina amarilla. Nos hubiera venido muy bien. Ahí está Federico Sosa que combina con Ike Samuel. La recupera el propio Eder Militao. Patadón. La gana Bromer. Bromer progresa. Bromer se va. Bromer avanza. Bromer está imparable. Se deja Romelu Lukaku. Romelu. Romelu. Golazo. Golazo de Romelu Lukaku. Empata el Real Madrid. Qué golazo de Romelu Lukaku. Este jugador tío. A ver si se retira ya de una vez. Porque solo. Solo me llevo disgustos con él tío. No sé cuántas veces nos ha metido gol. Bueno. De momento empate a uno. Creo que estamos bastante bien. Estoy contento con la actuación. Seguid así. Eso es. Esa es la cosa. Que sigan así los jugadores. Y de momento no vamos tan mal. Sí que es cierto que Ike Samuel está un poco tocado físicamente. Tenemos jugadores ya un poco tocaditos. Así que vamos a hacer cambios. Vamos a meter a Pelistri. Ahí está. Creo que debemos de meter... Quizá a Uche. Y quitamos a Niko. Y el último cambio sería Ranoquia por Ibica Small Hall. Lo que pasa es que Ranoquia en el centro del campo se pierde en partidos así. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Venga. Vamos a darle charla. Confiamos en que puedan dar el do de pecho. Hacemos un cambio radical en el centro del campo. Y en el ataque también. De momento minuto 70 de juego. Quizá tenía que haber quitado a Ivor Smith. Pero bueno. Cartulina amarilla para Rafa Varane. Y se viene. Ahí está el Tai. Combina con Rafael. Varela. Jugador del Inter. Alfredo. Hacia Eder Milita. Bueno. Ahora mismo es jugador porque está en el Madrid. Según el juego. Avanza Varela. Progresa Varela. La puede poner. Se la deja Luka Jovic. De nuevo Varela. Varela con Alfredo. Y que pase hacia Luka Jovic. Y ahí está. Ahí está. Está el 2 a 1. Minuto 75. Gol de Luka Jovic. Gol de Luka Jovic. Es el 2 a 1. Todavía tenemos un partido. Bueno. Ojo. No sé si tenemos partido de vuelta. Creo que no. Creo que es a solo un partido. Así que. Bueno tío. Pues si morimos. Por lo menos. Creo que estamos dando el do de pecho. Ahí este Ivor Smith. Combina con Uche. Uche la pone. Segundo palo. Pelistri. Pelistri fuera. Pelistri fuera. La hemos tenido. Ahí podía haber llegado el empate a dos. Fijaos que hemos tirado el doble de veces que el Real Madrid. Pero. Ellos han tirado dos veces entre los tres palos y han metido dos goles. Wilmer Flores. Combina con Ivor Smith. De nuevo Wilmer. Ahí está el lateral colombiano. Se va de Braindía. Progresa Wilmer Flores. Se la deja Uche. Uche. Ponla. La pone Uche. Primer palo. La saca Mendy. Le va a quedar a Braind. Le queda a Braind. Ojo. Porque se viene a contra. Se viene a contra el Real Madrid. Avanza Braindía. Se va al extremo. La chuta. Ah. Muy. Muy cruzada. Pero por qué poquito. Ocasión de gol. Minuto 92. Tío. Yo creo que no vamos a tener el punch suficiente como para darle la vuelta. Y creo que hemos quedado eliminados. Creo que no es a ida y vuelta. Vale. Vamos a decirle que a pesar del resultado estamos contentos con la actuación. Y yo diría. Esperaba una dura derrota. Pero no fue así. Vale. ¿Cómo le has sentado tu equipo en coger un gol al borde del descanso? Vale. Creo que solamente a un partido. Por lo menos lo hemos puesto contra las cuerdas. Así que. Es lo que hay. Vale gente. Se viene partido. Jugamos después de la derrota en Copa. Que era un partido y ya es mala suerte. Que el único partido sea en el Bernabéu contra el Real Madrid. Jugamos contra el Elche. Jugamos fuera de casa. Necesitamos ganar como el comer. Vamos a meter a los jugadores. Vallejo con Mesut Khan. Federico Sosa. Wilmer Flores. Bueno. Giovanni. Vicas Moljo. Vamos a meter a Nico. Y vamos a meter también a Ibal Morante. Y quitamos a Calla. Ibor Smith. Y que Samuel. Y el filete. Vamos a meter a Pelistri. Y por cierto señores. Buena noticia. Zengizunder ya está. No está al 100%. No está al 100%. Pero. Puede jugar 45 minutos. Y quizá es lo que juegue. Vamos a quitar de aquí. Vale. Vamos a quedarlo así. El loco Abreu también parece que puede volver a jugar. Y Sadie que tiene cartulina María de momento. No sé si meter a Lanfranco. O a Mesut Kaya. Mesut Khan. Es que está bajando el tío macho. Es que me ponen nerviosísimo. Cuando les pasan estas historias. Me ponen nerviosísimo. Pero a tope. Pero bueno. Vale. Pues vamos allá. Vamos a enviar el equipo. Vamos al partido. Tenemos que ganar. Tenemos que intentar conseguir la victoria. Si no es por lo civil. Debe ser por lo criminal. Pero de alguna manera tenemos que intentar ganar. Vale. Le decimos que queremos mantener la buena racha. ¿Esperas que este partido siga siendo positivo de cara a gol? Por supuesto que sí. Venga. Vamos allá. Y jugamos partido contra el Elche. Bueno. De momento minuto 12 de juego. Y aquí viene la primera para el Elche. Calero. Se la deja a Chukwani. Vigaray. Vigaray con Calero la recupera a Pelistri. Ahí está Federico Sosa. Patadón para que la gane aquí en Durán. Chukwani. Vigaray. Vigaray avanza. Retrasa hacia Chukwani. Buena apertura hacia Calero. Sinterna Calero y gol. Gol de Alex Bermejo. Pues empezamos como suele ser habitual. Como suele ser habitual metiéndonos un gol. Yo creo que tenemos a Vallejo de titular. Pero bueno. Esto es lo normal. Así que. También es cierto que lo normal es que cuando ponemos a Wilmer Flores nos cosan a goles por esa banda. Porque defensivamente es un inútil. Entonces pues es lo que hay. Vamos a broncar. Iba a broncar pero ahí viene Bermejo. La saca Nico. Le queda Chukwani. Quintilla. Quintilla que progresa. Bermejo. Y gol de Calero. Alarguero Calero. Estaba solo Calero y lado de Alarguero. Vamos a broncar ya al equipo. Porque esto es una merienda. Bueno. No voy a decir lo que es. Pero no me gusta como estamos jugando. ¿Vale? Vamos a seguir abroncando. Tío. Es que necesito la victoria. Y como siempre pasa. Pues es lo que hay. Estas cosas. Bien por Javier Bellman. Que la ha atrapado a la primera. Esto es un lujo para nosotros. Smallho. La rifa. Tío. No sé qué le pasa al equipo. Lo tengo que decir. No sé qué demonios le pasa al equipo. Mira. Ahí está el gol. ¿Vale? Vamos a pausar. Vamos a hacer cambios. Vamos a meter a Sadik. Ya. Y quitamos a Wilmer Florez. Y por aquí Boresmide está haciendo un partido de mierda. Venga. Qué raro que nos hayan metido dos goles. El reto vuelve. El challenge vuelve. Intentar ganar una liga. Siempre. Intentar ganar una liga cuando siempre pierdes de uno o dos goles. Esto es un challenge. Voy a ponerlo de moda por aquí por el YouTube. A ver qué se pajarea. Han tirado dos veces. Nos han metido dos goles. Vale. A ver si conseguimos dar la vuelta a este partido. Que de momento está siendo una auténtica. Está siendo un partido miserable por parte de nuestros jugadores. Ahí está Vigaray. Progresa. Se la deja Bermejo. Bermejo hacia Quintilla. Quintilla progresa. La gana Ibica. Es moljo. Le queda al joven jugador. Ahí está. Al joven centrocampista. Se está recorriendo más de medio campo. La pone. Pelistri. Gol. Gol. De Facundo Pelistri. Ojo porque todavía hay esperanza. Minuto 45. 36. Nada más arrancar la segunda parte. Gol de Facundo Pelistri. Vamos tío. Vamos. Que todavía hay esperanza. La pone Chukwani. Chukwani. La saca Mesut Khan. Le queda Moya. Moya de nuevo con Chukwani. La cuelga. Y gol de Calero. Gol de Leche. Gol de Calero. Vale. Vamos a hacer un pequeño cambio. Yo creo que ya me he cansado de Mesut Khan. Ahí está. Partidos de mierda. No podemos permitir. Jugando. Jugando en primera división. Jugándonos la liga. Aquí partidos de mierda. Los justos tío. Los justos. Vale. Bien. Lo han anulado por fuera de juego. Bueno. De todas formas Alan Franco ya está en juego. Hemos quitado a Ivor Smith que no se estaba enterando de lo que vale un peine. Hemos metido ahí que Samuel. Vamos a intentar a ver si conseguimos dar la vuelta al marcador. Un empate al final igual no es tan malo. Igual un empate al final no es tan malo. Qué desastre de equipo tío. Qué desastre de equipo. Cómo puede ser que nos metan gol todos y cada uno de los partidos. Dos goles todos y cada uno de los partidos. Hemos tirado 20 veces. No hemos metido ni un solo gol. Esto es increíble pero es cierto. Bueno pues perdemos contra el Elche. Es lo que hay. Y avanzamos. Es lo que hay. Y avanzamos. Tus jugadores tienen el gol entre ceja y ceja. Y no acabáis un partido sin marcar. Sí. El problema es que también nos meten 20 a nosotros. Es un pequeño problema. Es un pequeño problema que venimos arrastrando toda la temporada. Y es lo que hay. Vale gente. Pues jugamos partido contra el Celta de Vigo. Jugamos en Riazor. El Barcelona le ha ganado 2-0 al Real Madrid. Así que creo que este año el que se va a hacer con la liga. A ver si es que esto. Que lo remediemos de alguna manera. Va a ser el FC Barcelona. Y nosotros pues lucharemos como siempre hacemos por el segundo o el tercer puesto. Para seguir con la tradición. Vamos a meter a Nico. Por supuesto quitamos a Jovan Nilo Celso. Ahí está. Y Bor Smith y que Samuel. Vamos a quitarlo. Pelistri sigue lesionado. Madre mía. Y Zengizunder está para el 25 minutos. Madre mía. Venga. Vamos a meter a Zengizunder. Alán Franco. Lo vamos a convocar. Quitamos a Juan Rodríguez. Aquí está el bueno de Mesut Khan. Pero vamos a jugar con Alán Franco. Y Federico Sosa. Venga. Pues vamos allá. Después de haber palmado 2-1 contra el Elche. Ya sabéis que el reto siempre es que nos meten uno o dos goles. E intentar levantar los partidos. Después de eso no conseguimos meter más goles. Vamos a confiar en poder marcar la diferencia. Tienes un historial fantástico contra este juego. Contra este tío. Supone ventaja psicológica. Hoy es día del derbi. Venga. Vámonos. Menos chachara. Y al tema. La verdad es que estoy un poco enfadado con el juego tío. Porque es imposible. A este paso no gano una liga. Yo creo que pueden venir 7 pandemias más. Y todavía no ha ganado una liga. Es un poco. Es así el tema. Y me pone un poco de mala leche. Parece que Zengizunder está tocado. Me da igual. Tengo que decirlo. Debo decir que ahora mismo me da igual que Zengizunder esté tocado. Vale. Se viene ocasión para el Z de Vigo. Ahí está Aron. Diagonal. La gana Ibor Smith. Le queda Ibiq a Smoljo. Smoljo que no sé qué hace con el balón. Se la da Jesús Vallejo. Ibal Morante. Vallejo. Hacia Ibor Smith. Le queda el filete y gol. Un gol del Deportivo de la Coruña. Un gol del filete. Minuto 31 de juego. Gol del Fiete. De Fietear. Vamos a hacer el cambio. Vamos a meter ahí que es Samuel. Buen pase de Vallejo. Bien. Buen cabezazo de Ibor Smith. Y como se ha ido el filete y la ha puesto dentro de las mallas. Minuto 33 de juego. De momento le vamos ganando al Celta de Vigo 1-0. La atrapa Javier Bellman. Vamos a ver. Juega en corto. Creo que va a jugar en corto. Ahí está jugando en corto con Sadik. Está Zibor Smith. Ibor Smith con Nico. Ahí está. Cerebro. Se la deja Ibor Smith. Sadik. Sadik Patadón para que la gane el filete. La puede ganar filete. Filete que la pone. Ibor Smith. Golazo. Gol del Deportivo de la Coruña. Gol de Ibor Smith. Buen pase del filete. 2-0 contra el Celta de Vigo. Eso es una declaración de intención. La pone Ibar Morante con zurda. Al primer paro la gane. Que se amuele. Que da Lanfranco. Lanfranco chuta 20 veces. Repele en un zaguero. De no Ibar Morante lo intenta. La va a poner, la pone, la pone, la pone. Y Vicas Moljo ya desde atrás. Fuera. Porque poquito no ha llegado el gol del Deportivo de la Coruña. Ha faltado muy poquito. De momento, minuto 39. Ahí está Rodrigo Becao. Combina con Coronado. De nuevo Rodrigo. Patagon y Tententieso. Para que la gane Demirovic. Paradón de Javier Belman. Que paradón acaba de hacer el portero. Bien por Javier Belman. Tío ha hecho un paradón increíble. Ahí está Aarón. La van a poner con zurda. La sacamos. Le queda Hansen a Aroen. Rodrigo Becao. Fran Beltrán. Y yo creo que aquí debería de morir ya el partido. Ahí está. Fenece el partido. De momento hemos tirado 7 veces 3 entre los 3 palos. Ellos han tirado 3 de 3. Y vamos ganando 2-0. Santi Mina la saca. Federico Sosa le queda. Ike Samuel. Ojo porque hay contra el Deportivo de la Coruña. Se ve Ike Samuel. Ojo porque progrese. Ike Samuel la puede poner dentro. La pone dentro. La cruza demasiado. Mirado que jugada se había hecho Ike Samuel. Que jugada se había hecho el jugador canterano. Vale. Estoy muy contento por como están las cosas. Venga y avanzamos. Hemos probado con Zengizunder. Pero estaba cansado. Estaba lesionado. Así que la va a colgar Iván Morante. Segundo palo. El filete. La saca Rodrigo Becao. Le queda Ike Samuel. Está siendo pieza clave Ike Samuel. En el partido de hoy. La saca Coronado. Ojo el árbitro ha señalado penalti. Y puede haber penalti. Puede haber penalti. De momento lo que vamos a decirle a Ivica Esmorjo. Es que por favor suavice las entradas. Eso ya para empezar. Creo que es una declaración de intención. Y me dicen que no es penalti. Qué pena porque podía haber sido el 3-0. Vale. Vamos a pedirle a Sadik. Que suavice entradas. Ahí está Santimina. Pues gol de Santimina. Cómo no. El típico gol nos lo han metido. El típico. Este es el típico. El típico gol ya nos lo han metido. Y vamos a ver qué pasa. De aquí al final del partido. Porque queda muchísimo. Han tirado 4 veces. 4 entre los 3 palos. Vamos a pedir que suavice entradas a Jesús Vallejo. Minuto 65. El tema está mal. El tema está mal. Vale. Ahí está. Es Sosa. Federico Sosa. Sales de Newells combinando con Ike Samuela. Cuelga. Filete. Gol. Gol. Del filete. Gol. Vamos a quitar a Nico. Vamos a meter a Giovanni Lo Celso. Ahí está. Y el último cambio quizás pueda ser Galindo Loco Abreu. Por Ivor Smith. De momento. Vamos. Ahí está. Minuto 72. Gol del filete. Vamos tío. 3 a 1. Menos mal. Menos mal. Y vamos a quitar Ivor Smith. Si no nos mete en gol. Fortunis. Demirovic. Pos gol. Gol de Demirovic. Aquí está el segundo gol que siempre prometo. Es el segundo gol para el Celta de Vigo. Y puede llegar el tercero. No es nada descabellado que pueda llegar el tercero. O sea. Lo tengo clarísimo. Hombre. Iván Morante no me parece malo defensivamente. Tengo que decirlo. Pero bueno. Vale. Pues es lo que hay. No es descabellado que llegue el tercero en cualquier momento. Vamos a meter. Ahí está. Vamos a meter instrucciones. Y ojo porque se puede venir el tercero. Se puede venir el tercero del Celta de Vigo. Que ya sería para mear y no echar gota. Fran Beltrán. La saca Giovanni Lo Celso. Y que se muere. Le queda Ivica Esmoljo. Se va Ivica Esmoljo. Ivica Esmoljo. Vamos Esmoljo. Se la da el filete. Pase no muy bueno. Se va filetazo. La puede poner. La puede poner. Se cae el filete. El árbitro cobra penalti ante Juande. La verdad es que el jugador ha ido con las dos piernas por delante. Puede llegar penalti. Por favor. Espero que sí. Minuto 87. Dime que sí. Comprobando penal. Penalti señalado. Lo va a tirar Giovanni Lo Celso. Lo va a tirar Giovanni. No. Ha sido el filete y gol del filete. Tío. Esta vez sí que ha sido fallo de la máquina. Que no nos ha puesto el penalti. Ha puesto que penalti señalado directamente gol del filete. Esta vez no lo ha tirado Lo Celso. Vamos a ver la repetición. Pues el portero la adivinó. Pero no ha logrado sacarla. 4-2 en el marcador. Creo que tenemos que volver a los entrenamientos defensivos. Porque es que esto es una auténtica. Es una auténtica verbena. Tío. Nos meten goles a punta pala. Pero bueno. Hemos conseguido ganar. Nos ponemos a tres puntos del FC Barcelona. Y a seguir remando. Tío. Contra esta gente. A seguir remando. No queda otra. Ahí estamos. A tres puntos del FC Barcelona. Es lo que hay. Vale gente. Jugamos. Contra el Betis. Y es un partido importante. Para seguir intentando conseguir algo positivo. Vamos a partir con Kaiki como defensa central. Jesús Vallejo. Wilmer Flores. Y Federico Sosa. Ahí nos la vamos a jugar al 100%. Si la cosa no sale bien. Es que Sadik está sancionado. Eso es un problema. Vamos a meter a Uche. Nico por supuesto por Giovanni Lo Celso. Y Kaya vamos a meter a Iván Morante. Ahí está. Ivor Smith y que Samuel. Vale. Perfecto. Tenemos a Zengizunders lesionado. Así que recuperamos a Pellistri. Lo cual es un auténtico lujo. Y poco más podemos hacer. Rezar para intentar ganar el partido. Es que no queda otra. Vamos al partido. Vale. Si vamos como sabemos somos capaces de ganar. El problema es que la defensa es chustera del todo tío. El Barcelona va a seguir. El Valencia es un rival muy difícil vamos a decir. Es un buen momento de forma el que tenemos. Mi equipo es muy fuerte. Vamos al saque inicial. Y jugamos tío. No sé qué quieres que te diga exactamente. Lo de los periodistas. Es una cosa que no entiendo muy bien. Qué quieren que yo les diga. Venga. De momento creo que tenemos el partido controlado. Ahí está Iván Morante. La cuelga al primer palo. La saca Don Han. Le vuelve a caer a Iván Morante. Sin mucha prisa. Va a ponerle esférico. Combina con Ibica. Es moljo. Nico. Nico el cerebro para Iván Morante de nuevo. Ibica. Es moljo. Iván Morante. A ver. Es moljo. Se la da Iván Morante de nuevo. El filete. Y que Samuel. Y que. Vaya golazo. A la media vuelta. Qué zapatazo se ha sacado. Y que Samuel. Minuto 10. Justo minuto 10. Deportivo de la Coluña. 1. Betis 0. Increíble el golazo que acaba de meter. Y que Samuel. El jugador canterán. Ahí está el filete. Todo al primer toque. Recepción. Y a la media vuelta. Qué zapatazo inapelable. Ha golpeado en el larguero. Y ha acabado entrando. De momento. Vamos tío. De momento. Minuto 12. Ya vamos ganando. Esto es importante. Sosa. Combina con Ike Samuel. Se la deja Nico. Ahí está el cerebro. Progresa el cerebro. Avanza el cerebro. Buena apertura hacia Wilmer Flores. Chutazo. Fuera. Fuera. Disparo del lateral. Prodigándose el ataque. Que se ha ido fuera por muy poquito. Siete ocasiones. Tres entre los tres palos. Arranca bien. Arranca bien el Deportivo de la Coluña. En casa del Betis. Pero ya sabéis que siempre nos tienen que meter uno o dos goles. Pues mira. Ahí Kiki casi mete el primero de cabeza. Tras córner. Hay que tener cuidado. Esto voy a pasar de ello. Y el Real Madrid le va ganando al Sporting de Gijón un gol de Romelu Lukaku. Bueno. Eso no nos interesa mucho. Nos interesa que pinche el FC Barcelona. Eso nos interesa más. Ahí está el propio Kiki. Pone el balón hacia Leñá. Apertura hacia la posición de Lainez. Combina con Don Jan. Este hacia Rodríguez. De nuevo a Leñá. Rodríguez. Guido Rodríguez. La corta. Y va al Morante. Ahí está Morante. Se la da Wilmer Flores. Flores combina con Ivor Smith. Ivor Smith. Vamos a ver si se hace una de las suyas. Ahí está el jugador. Se va por la línea de Kahl. Se va por la banda derecha. Progresa. Queda muerto el esférico. La recupera Wilmer. Combina hacia Nico Cerebro. Este con Ivar Morante. Ivar Morante. Se la da Ibica. Esmorjo. Buena apertura hacia Wilmer Flores. La puede poner. Ahí está el lateral. La pone. La pone. La pone. La pone. Ike Samuel queda muerta. De nuevo. Ike Samuel. De nuevo. De nuevo en un defensa. Dos chutes de Ike Samuel. Y los dos han impactado en un zaguero. Bueno. Hemos tenido doce ocasiones. Y solo tres entre los tres palos. Por dos ocasiones del rival. Que no han ido a puerta. Creo que estamos de momento. Dominando. Vamos a decir. Que no hay que relajarse. Que no hay que pensar que todo está hecho. Ahí está. Y que ahí. Aún pueden demostrar mucho más. Venga. Vamos a la segunda parte. Vamos a rezar. Porque salga bien. Lo necesitamos. Tenemos a Ivor Smith. Reventadísimo físicamente. La va a colgar Montiel. Dogman. Fuera por poco. Vamos a meter a Facundo Pelistri. Por cierto. Loren Morón. Se ha tenido que ser. Ha tenido que ser cambiado. Porque ha sido lesionado. Ahí está Ike Samuel. La gana Ike Samuel. La puede poner. Penalty. Puede ser penalty. Puede ser penalty. Y en caso de que lo sea. La va a tirar. Creo el filete. Puede ser penalty. Por cierto. Wilmer Flores. Por favor. Suavice usted. Entradas. Revisión del penalty. 2-1. Va ganando el Real Madrid. Parece que el Sporting había empatado. Pero ha metido Casemiro. ¿Y qué me dicen? ¿Qué me dicen? Que no es penalty. Vaya mierda. Más ganado. Yo pensaba que sí iba a ser. Bueno. El momento. Minuto 65. Ahí está. Don Hala. Recupera Idrisi. Progresa Idrisi. Idrisi avanza. No hay nadie que sea capaz de quitarle el balón. Guido Rodríguez con Montiel. Montiel avanza. Uy. Que pase. Hacía la tasa. Y gol. Uy. Al palo la tasa. Y ha tenido el Betis. Al palo la tasa. He pensado que era gol, tío. Menos mal. Menos mal que la han fallado. La va a poner Montiel. La saca Nico. Le queda Pelistri. Esta podría ser buena, eh. Se va Pelistri. Si no la tiran afuera. Dase al filete, hombre. Al final la jugada acaba en nada. Cuando sale de córner es muy difícil. Vale. De momento minuto 66. La tiene Kelvin. Comida con Montiel. Montiel. Hacia Carlos Alañá. Este hacia Barros. Barros progresa. La pone atrás. La tasa de nuevo. Guido Rodríguez fuera. Vamos a empezar ya a pedirle un poquito más al equipo. Porque se nos están empezando a subir a la chepa. Los jugadores del Betis. Ahí está Facundo Pelistri. La pierde. La recupera. Se la da Wilmer Flores. Ahí está el lateral. Qué buen pase hacia Facundo Pelistri. La puede poner. La pone. La pone. La pone. Le queda Wilmer Flores. Nico. Corazón. Qué paradón de Benítez. Paradón auténtico del Cancerbero. Qué palomita. Qué vuelo sin motor. Qué parada acabamos de presenciar. Ahí está Ibal Morante. La cuelga. Primer palo. Sale de nuevo Benítez. Y se hace con el esférico. Imperial. El Cancerbero. Qué parada. Al chutazo de Nico. Vale. Tenemos por aquí a Lanfranco. Que creo que puede jugar bien como medio centro defensivo. Uche puede jugar como medio centro defensivo. Lo que pasa es que con todos pierdo tío. Vamos a mantener ahí a Ibal Morante. No queda otra. Sí, sí. Vamos a descartar todos los cambios. Ojo porque se va Wilmer Flores. Avanza. Progresa. Qué bien Wilmer Flores. Se deja Facundo Pelistri. Y hace Ibicos Moljo fuera. Ibicas Moljo fuera. Porque poquito. Rozando el palo corto. Hemos tenido señores. El 0-2. Y ojo, eh. Ike Samuel lesionado. Ojo porque Ike Samuel está lesionado. Vamos a meter a Giovanni Lo Celso. Confirmamos la sustitución. Y avanzamos. Minuto 84 ya. Ahí está Flores. Combina con Nico. Nico hace Ibica. Smoljo. Smoljo. La gana Oriol Busqués. La gana ahora Kaiki. En tareas defensivas. Ibal Morante con Nico. De nuevo Kaiki. El zaguero brasileño. Ibica. Smoljo. Hacia Nico. Mira qué pasa. Hacía Giovanni Lo Celso. El filete con Nico. Pelistri. Facundo Pelistri. Chutazo fuera. Se va fuera el chute. Pelistri. Bueno, pues ha llegado el momento de perder tiempo y de buscar el balón parado. Ahí está Giovanni Lo Celso. La pone, la pone, la pone, la pone. La gana Benitez. Ojo, señores. Que puede ser que venga. Algo que no queremos. Por Dios. Por Dios que me conozco el juego como si lo hubiera parido. Ahí está Idrisi. Si va Idrisi, ¿qué pasa hacia Montiel y gol? Y gol de Montiel. Y gol de Montiel. Tío, yo de verdad estoy un poco ya cansado del juego. Lo tengo que decir. Estoy un poquito ya cansado del juego. ¿Vale? ¿Por qué no decirlo? Las cosas son como son. Vamos a saltar. No puede ser, tío. Que nos metan gol. Siempre por decreto nos meten un gol, tío. Siempre nos meten un gol. Y ojo porque Montiel se la da a Busquets. De nuevo Montiel. Oriol Busquets. Vamos a ver si le conseguimos quitar la pelota a alguno de estos jugadores. Yo diría que no. Diría que viene ocasión para el Betis. Me da igual empatar que perder. Lo tengo que decir. Me da absolutamente igual. Ahí está Guido Rodríguez. La pone. La gana Javier Berman. No se le escapa. Esto es raro. Javier Berman. Empatadón hacia Giovanni Lo Celso. Ahí está Giovanni Lo Celso. Buen pase hacia el filete. Creo que está en fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Y encima la ha fallado. O sea que para el caso. Venga. Bueno. Pues cartulina roja para Florez. Florez la verdad es que se la tengo jurada. Se la tengo jurada. Me parece muy mal jugador. Vamos a meterle equilibrado. Es muy mal defensa. Y por supuesto vamos a hacer algún cambio. Vamos a meter a este jugador. A Pelistri. Giovanni Lo Celso que juega en el centro del campo. Ahí está. Y Pelistri. Lo voy a quitar. Y vamos a meter. Pues por ejemplo. Alan Franco. Y ya está. Y que juegue Jesús Vallejo. Ahí está. Venga. Le estoy cogiendo bastante tirria. Al señor Florez. Porque es que es malísimo defensivamente. Es muy bueno en ataque. Pero en defensa es malísimo. Venga. Montiel encima perdiendo el tiempo. Minuto 96 y medio. No. Pero esto es perder el tiempo literalmente. Literalmente. Venga. A ver si pita ya el árbitro el final. Un nuevo empate. Bueno. Pues es lo que hay. Ahí está. No voy a decir nada. Que se lo diga el segundo. De a bordo. Yo paso. Vale. Venga. Vamos a avanzar. Paso y decirle nada a la prensa. Y nos ponemos con un partido. Nos ponemos. Estábamos a dos puntos del Barcelona. En fin. Es lo que hay. Es lo que hay. Y punto. No. 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 Gracias.